La detención de una persona después de un homicidio, esto ocurrió en el barrio San Miguel de Capiata, ayer en horas de la tarde, 14.30 aproximadamente, un hombre apuñaló a otro hombre, lógicamente estaban tomando bebidas alcohólicas en conjunto, según el informe policial. Después hubo una discusión por una cuestión de celos y el dueño de la casa, el dueño de la casa fue a traer un cuchillo, que estábamos observando precisamente la imagen, un cuchillo tipo, eso de mesa, cuchillo de mesa, y con eso atacó y recibió la víctima en el pecho, a la altura del corazón, y eso fue lo que... Pero eran amigos que estaban compartiendo. Eran conocidos, lógico, estaban compartiendo juntos, y hubo una discusión, supuestamente según, incluso la persona detenía, fue una cuestión de celos, él declaró así en sede de la comisaría, en sede de la comisaría. La víctima es Isidoro Daniel Collante Benítez, de 33 años de edad, y el supuesto autor, que ya está detenido, es Cristian Néstor Paso Caballero, de 34 años de edad. La detención se produjo ya en horas de la tardecita noche, aparentemente, supuestamente, ¿verdad? La hermana la estaba llevando, aparentemente para otro sitio, pero igual fue detenido por la policía, porque él dijo después, no, mi hermana me llevaba para entregar, pero la policía sospecha que era para hacerlo correr del lugar, y por eso se incautó el vehículo, nada más de la hermana, y está en la sede de la subcomisaría. Esto ocurrió ayer, en horas de la tarde, como dije, y la detención ya en horas de la noche. Vamos a escuchar al comisario Américo Sosa. Era una discusión, supuestamente por celo, donde el supuesto autor se apoderó con un cuchillo de mesa y le clavó a la altura del pecho, lado izquierdo, a la altura del corazón, a la víctima. Y supuestamente manifestaron ellos, o sea, los testigos, que hubo una discusión por la pareja del supuesto autor. Eran amigos que estaban compartiendo una ronda de tragos en la casa del victimario. Después el victimario se puso nervioso y a través de la discusión hubo un forcejeo y se apoderó con un cuchillo de mesa, donde le propinó a la altura del pecho, lado izquierdo, a la altura del corazón. ¿En la calle o dentro de la casa? Fue enfrente de la casa, dentro del patio. Hace mismo se dictó captura al centro de operación de la Policía Nacional, y eso a las 19.30 aproximadamente se le pudo aprender al sujeto.